Cinco grandes revoluciones, planteó el presidente Nicolás Maduro, en lo que llamó sacudón al Estado, sacudón al gobierno que apunta a elevar los niveles de eficiencia para resolver necesidades y avanzar en la construcción de un modelo político, económico, social, distinto, el socialismo. Así lo planteó el presidente de la República. Una de esas revoluciones tiene que ver con el conocimiento. Por eso hoy nos acompaña Manuel Fernández, Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Ya no está lo de innovación. Yo le había mencionado innovación, ya no está. Está como concepto, no está como palabra. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Ministro? Sí. Bien, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación a este espacio para comunicarnos con el pueblo de Venezuela y seguir en ese diálogo que sucede a través de los medios y por distintas vías sobre todo este movimiento, toda esta transformación del Estado para profundizar la revolución que ha planteado y está impulsando el presidente Nicolás Maduro. A nivel de operatividad, uno de los anuncios que hace el presidente de la República tiene que ver con el ministerio que usted dirige, que era Ciencia, Tecnología e Innovación, pero que ahora se fusiona al Ministerio de Educación Universitaria. Entendemos bajo una lógica, bajo un concepto, si usted no las pudiera explicar más en detalle y cómo eso se va a materializar en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? Sí, digamos que hay ahí dos vías. Una vía que es la vía, o dos vertientes, como para explicarlo. Una que es lo conceptual, que es el concepto al cual nos indica el presidente Maduro y que estamos construyendo. Y tiene que ver cómo la investigación, cómo he hecho, y la ciencia, el estudio de la ciencia y su aplicación en la realidad, la tecnología, digamos, hizo de su espacio de privilegio durante más de 10 siglos, a lo largo y ancho del mundo, en las universidades. Digamos, la ciencia, la construcción del conocimiento, la apropiación del conocimiento, la transferencia del conocimiento, la aplicación en la realidad, quien la codificó, sistematizó, organizó y aplicó en la realidad para transformarla, fueron las universidades. Hay distintas versiones universidades y concepciones universidades. En este momento de la revolución bolivariana, además, nosotros tenemos concepciones transformadoras de las universidades y a esas universidades transformadas, a ese sistema transformado de las universidades. Pongo dos ejemplos. Misión Sucre, que es un esfuerzo fuera de la institucionalidad de incluir y territorializar la educación universitaria y la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, que es una universidad sin estructura física, como la entendemos de un campo universitario, y es el país todo, y son las fábricas y los espacios, en esa nueva manera de entender la educación universitaria. Ahí tiene que haber investigación para transformar la realidad. El mensaje político que le da el presidente Maduro al país completo y al Estado, como la estructura a través de la cual materializa eso, es que tiene que tener un espacio de privilegio en el que hacer universitario la investigación y la investigación, además, tomando en cuenta dos cosas, una, digamos, hacia atrás y una hacia adelante, una hacia el pasado y una hacia el futuro. El presidente era preciso cuando hablaba de eso el martes pasado. Primero tiene que ser un conocimiento que tome en cuenta el acervo cultural histórico venezolano, que tenga un tono venezolano particular. Y después, hacia el futuro, es como una ética distinta, una ética socialista, es que ese conocimiento que se nutre del pasado, que se organiza en las universidades, es para transformar y construir ese socialismo. Esa es la vertiente que podemos llamar conceptual. Después, para hacer eso hay que hacer un conjunto de acciones administrativas, organizativas, que es para materializar la fusión de los dos ministerios y que entonces haya una estructura del Estado que pueda hacerse cargo de la política que nos está marcando el presidente de la República. Ok, fíjense que estamos hablando ahorita con el diputado Belroba acerca del tema de la economía, de la construcción de modelos, del tema de la productividad, en el cual ha hecho mucho énfasis el presidente Nicolás Maduro. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué áreas específicas y qué elementos en lo concreto se plantea el gobierno, en este caso, Ministerio de las Magnitudes, del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en términos de los objetivos productivos del país, ¿no? Es decir, hacia el tema agroalimentario, hacia el tema de la innovación en distintos aspectos, ¿cuáles son las áreas concretas hacia donde se orienta o se debe orientar a nuestra juventud para alcanzar los objetivos que se están planteando? El presidente hablaba de cuatro dimensiones. Y creo que esa enumeración de las dimensiones nos pone en unas pistas ciertas. Hablaba de una dimensión económica, de una dimensión social, de una dimensión espiritual y de una dimensión material. Es el estudio que se realiza en las universidades y toda la fuerza que tiene la juventud que ahí está. La juventud, como decía nuestro compañero Jorge Rodríguez hace unos minutos, casi como un estado del alma, no como un tiempo cronológico en el cual tiene que estar la cualidad. Esa manera, como te enfrentas a la realidad, ese ser joven, básicamente la universidad está llena de esa potencia juvenil y la tenemos que aprovechar para estas cuatro dimensiones que nos decía el presidente. La económica, en la económica el énfasis ya está puesto en la agenda que ha colocado en el centro del presidente Nicolás Maduro en el tema alimentario, en el tema agrícola y agroalimentario. Entonces, insisto, o reitero la lista, esa dimensión económica. La otra es la dimensión social, es un modo de relacionarnos distinto, con unas categorías distintas, las que tienen que ver con el socialismo. Después, lo decía mucho el comandante Chávez, lo repite mucho el presidente Maduro, lo decía Jorge, citando al creador del surrealismo, que es el amor como destino, hay una dimensión espiritual, hay una comunión de nosotros como nación y como seres humanos y es otra de las dimensiones que quiere profundizar o enfatizar o visibilizar el presidente Nicolás Maduro en esta revolución del conocimiento. Y la última es la material, es que los seres humanos, aparte de todas nuestras necesidades emocionales y espirituales, tenemos necesidades materiales concretas. Por tanto, esa economía produce al final bienes y servicios que necesitamos. Entonces, es una revolución del conocimiento. Fíjate, y yo quiero puntualizar esto, no es gratuito. En mi lectura y en la lectura que hemos hecho en equipo, que el presidente Coraz Maduro lo ha nombrado como la segunda revolución. La primera revolución es la económica, es nuestro punto más demandante en la construcción de la patria distinta que empezamos a construir con el liderazgo del comandante Chávez. La transformar el modelo económico, que es una asignatura pendiente de hace muchos años en Venezuela y que inició con el comandante Chávez, en este momento está en el centro de la agenda. Y sabemos que está basada, apalancada en el petróleo. Una vez que nosotros logremos hacer esa transformación, la siguiente etapa tiene que estar dominada por el conocimiento. Por tanto, detrás de esa revolución económica viene la revolución del conocimiento para que en los estadios futuros que tenga la patria sea el conocimiento lo que domine el hecho económico y también el hecho social, el hecho espiritual y el hecho material. Ministro, nosotros aprovechamos para consultar a algunas personas en la calle acerca de la visión que tienen de lo que se hizo, lo que el presidente llamó sacudón, una reestructuración, redireccionamiento de algunas políticas del gobierno. Bueno, vamos a escuchar lo que la gente opina. Bueno, sí, me parece bien porque están agilizando las cosas, la burocracia. Si eso es para eso, bienvenido. Pues a mí me parece que el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene la autonomía constitucional para hacerlo. El pueblo le ha investido de este mecanismo legal para que él en su acto soberano nombre las personas que tienen que acompañarlo y que son a su juicio los mejores profesionales y los mejores licenciados que tienen que acompañarlo en la cartera de gobierno. A todo el gabinete, al ratificado y al gabinete nuevo, todos esos vicepresidentes, a todos esos ministros que se han nombrado, este es un pueblo que ha cambiado. Venezuela no es la misma de ayer, Venezuela ha crecido. La gente ha madurado y políticamente también estamos madurando. Sabemos quiénes trabajan y quiénes no. Se les hace un llamado a que trabajen con fuerza y apoyen al presidente Nicolás Maduro, que es el presidente electo constitucionalmente por todos los venezolanos. Venezuela espera en ustedes y creen ustedes, porque si no creyeron no apoyaran este sistema de gobierno. Bueno, allí tenemos tres opiniones, ministro. Seguramente hay otras que se expresan de una forma diferente. Me llamó la atención la primera una persona que decía, bueno, si es para reducir la burocracia y hacer más ágil la cosa, bien, lo apoyo. Yo le preguntaría, en el caso del área que a usted le compete, ¿hay, digamos, mecanismos ya pensados, planificados, tal vez en marcha, en ejecución, que apunten a esa dirección de hacer mucho más ágil las estructuras del Estado, educación universitaria, ciencia y tecnología, que es lo que le toca? Estamos en plena construcción en este momento, Luis. Estamos en el debate de cómo hacer efectivamente más ágil a todo el Estado y en particular la tarea que nos toca, que es dirigir el equipo de dos ministerios, que ahora se convierten en uno, desde hace siete días formalmente son uno solo y estamos haciendo el conjunto de debates, como te decía, en la vertiente conceptual y en la vertiente administrativa instrumental de cómo hacer eso. ¿Qué le preocupa a Manuel Fernández? ¿Qué cosas así, digamos, vienen a su mente a la hora de decir, bueno, vamos a arrancar por aquí, vamos a arrancar por allá, vamos a tratar de hacer más fácil esto, más ágil aquello? A ver, te doy un saltico atrás que quiero puntualizar una cosa que está reiterada en el mensaje del presidente Nicolás Maduro y en lo que nos dejó el comandante Chávez de ese 20 de octubre, de ese golpe de Timón. Decía dos cosas en ese consejo de ministro del 20 de octubre del comandante Chávez, que llamamos el golpe de Timón, eficiencia o nada, como una o nada. Por tanto, cualquier acción que hagamos tiene que ser mucho más eficiente y tiene que tener mucho más cerca al poder popular. ¿Qué cosas me preocupan a mí ahorita? Me preocupan como parte de un equipo y como parte del Estado que es responsable ante el pueblo. Lo primero, la fluidez administrativa absoluta y ese ha sido el empeño y el desvelo de estos siete días, que frente al reto que significa fusionar dos estructuras administrativas que nacieron y crecieron separadas, digamos, los destinatarios, el objeto, los protagonistas de la tarea de los dos ministerios, no perciban ninguna dificultad ni ningún ralentamiento por la fusión de los dos. Y después... ¿Está en riesgo el puesto de trabajo de algún trabajador? No, no está en riesgo. Ayer teníamos una asamblea, no tiene por qué... No está en riesgo. Digo, hay un conjunto de leyes que lo amparan. Además, la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, ampara eso y las instrucciones que tenemos son bien claras. Tenemos que fusionar y el conjunto de servidores y servidoras públicas que hoy están haciendo la tarea son los que harán la tarea mejor organizados. Y ahí voy a tu pregunta. ¿Qué me preocupa a mí en el futuro siempre en el Estado? Que los mecanismos de decisión sean los más expeditos, que la ejecución sea lo más rápido posible y que tengamos mecanismos de seguimiento. Entonces, habrá estructuras, las hay en el Estado, pero profundizaremos las herramientas tecnológicas y los acuerdos personales entre los grupos de trabajo para esas tres cosas. Para tomar las decisiones muy rápido, para pasar de la decisión a la ejecución prácticamente de manera inmediata y tener mecanismos de seguimiento con tres unidades compuestas por hombres y mujeres que hagan estas tres tareas y hagan su rol de manera adecuada. En general, el Estado se nos va aligerando en su marcha de ir transformando, que es el objeto del Estado y de este Estado de un gobierno revolucionario, que es ir transformando la sociedad venezolana para hacerla cada vez más justa. Usted habla del tema de la eficiencia, un poco recordando al presidente Chávez en ese año 2012, eficiencia nada. Usted tiene a su cargo instituciones, plataformas, empresas del Estado que prestan servicios que a diario son de uso de los venezolanos, en el caso de la Cante B, ¿qué cosas mejorar? ¿Cómo hacer más eficiente el servicio? Hoy, bueno, actualmente el venezolano hace un uso de Internet superior al de muchas otras partes del mundo, ¿no? Entonces, hay un nivel allí de exigencia constante a la institución que en este caso es dirigida por el mismo Estado. Hay un recurso claro que ha utilizado el mundo, lo utilizamos nosotros y ahí tenemos que acelerar y mejorar. Nosotros hemos crecido mucho en la cantidad de usuarios y de suscriptores. Y no hemos crecido en la misma medida en la atención al público. Entonces, a veces tenemos dificultades en términos de la atención al público. Una persona que atendía 10, 12 personas al día ahora tiene que atender 24, 25 por tener mayor cantidad de suscriptores. La manera de mitigar eso es a través del gobierno electrónico y lo que se llama en la jerga de la atención a los clientes, como así se dice, la atención no presencial, que tiene como auxilio la electrónica, sea por voz o sea por datos, o sea por datos por Internet, quiero decir. Por tanto, el esfuerzo, que además es una de las líneas que ha indicado el presidente Maduro, y hay una señal muy clara con nuestro compañero Dante como Autoridad Nacional de Trámite, y sirve para todo el Estado, la manera de aligerar la relación del Estado con las personas jurídicas y naturales, para hacer mucho más fluida y mucho más veloz esa relación, esa interrelación que sucede, constantemente es a través del auxilio de la electrónica y de lo que se llama la atención no presencial. Ese planteamiento de la necesidad de hacer mejor uso de la tecnología, para a su vez elevar los niveles de eficiencia, ¿en qué cosas podría materializarse? ¿Qué planteamientos, propuestas hay innovadoras para hacer mucho más eficiente el Estado? ¿Algún ejemplo de qué podemos estar hablando, que la gente va a percibir en el día a día? Digamos, la gente en el día a día desde hace años percibe el conjunto de trámites que hace. Hemos hecho un inventario de los trámites, lo ha hecho el Ministerio de Planificación, nosotros hemos colaborado desde Ciencia y Tecnología con una parte de ellos, y tenemos en torno a 4.500 trámites. Las tareas son simplificación, eliminación de algunos innecesarios y automatización. Los que están en estos días, nuestro compañero Dante, ha estado en algunos medios, en el trabajo que estamos haciendo, además es un trabajo instruido por el presidente Nicolás Maduro, y hecho en conjunto tanto por la Autoridad Única, como por el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué trámites pueden eliminarse, Ministro? Ejemplos concretos que te pongo, que era lo que me pedía. Hay dos experiencias ya positivas que tiene el venezolano medio, promedio en el día a día. Primero, vota de manera electrónica. Eso es una diferencia para el que nunca votó de esa manera. O el registro de información fiscal se saca también de manera electrónica, directamente desde tu casa o de algún sitio público de Internet en el que esté. ¿Qué podemos eliminar? La presentación reiterada de la cédula, por ejemplo. Las bases de datos del Estado tienen las cédulas de todos nosotros y tienen las huellas de todos nosotros. Que es una cosa que está, digamos, obvia, que la decimos en cada oportunidad, pero hay que ir avanzando gradualmente y hacerlo en cada uno de los espacios en los que eso se esté haciendo, lo decía el Ministro de Educación, respecto a los trámites con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la presentación de la cédula en muchísimos de los trámites quedará sustituida por la huella digital. Tú pones la huella y ya la base de datos sabe que tú eres tú. Y no tienen que pedirte el documento para un conjunto de trámites, un grupo que habrá que hacer. Eso es solo un ejemplo para, como me estás pidiendo, materializar, acercar en la cabeza de la gente qué significa automatizar. Hay una realidad a la cual se va a enfrentar o nos vamos a enfrentar los venezolanos que se está implementando, es el tema de la cactahueya a propósito de una de las medidas que se ha tomado para combatir el contrabando, el contrabando interno. Es el tema de la cactahueya, como le he mencionado, pero hay sectores que hacen oposición al gobierno que aseguran que eso es inviable, que no hay forma de que eso pueda ser efectivo. Tecnológicamente, ¿no? Hacen el planteamiento desde el punto de vista tecnológico. Yo le preguntaría a usted si es posible. A ver, nosotros hemos hecho cálculos respecto a cuánto pesa, desde el punto de vista digital, una huella, cuánto pesa el archivo, cuántas personas podían hacer una operación de compra cada día y cuánto pesaría ese archivo. La verdad es que la red de CanTV puede transmitir las huellas de todas las compras de un día en segundos. No requeriría horas. En segundos es capaz de descargar todas las huellas que hagan falta. Si por tanto la red que tenemos de telecomunicaciones del país, inclusive sumó las dos grandes infraestructuras de telecomunicaciones, la pública y el conjunto de todas las privadas, esa infraestructura de telecomunicaciones es capaz de manejar y transferir todas las huellas. De hecho, se hace el día de las elecciones, sin ninguna dificultad para la red de telecomunicaciones. Ok. Ministro, vamos a interrumpir en un momento la conversación porque tenemos que decirles que hoy se inaugura el distribuidor de Santa Cecilia, aquí en la ciudad de Caracas. La zona 7 y 41 minutos de la noche. Continuamos con este espacio, Mesa Informativa, arroba BTV Canal 8, arroba Mesa Info BTV y arroba Luis Botamarcano, tres cuentas que están a su disposición para participar. Como lo han hecho ya varias personas, recorramos, seguimos con Manuel Fernández, el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Ministro, aprovecho la oportunidad para hacerle mención de algunos comentarios que nos llegan a la hora de telecomunicaciones a través de las redes sociales. Jaqueline Ortegano nos escribe aquí, éxito en su nueva gestión, inspección en la aldea universitaria ubicada en Mariño, Estado, Aragua. Por aquí también escriben otras personas, Obaldo Pérez dice lo siguiente, Ministro Fernández, ingeniero en sistema de la misión Sucre Táchira, desempleado, no somos tomados en cuenta por el sector público ni privado. Neudis Antonio nos escribe lo siguiente, tengo un dispositivo que produce energía eléctrica y se recarga a sí mismo. Y coloco aquí el número de teléfono. Y arroba CB Gil escribió lo siguiente, pregúntale al Ministro por qué el minuto de la llamada para Cuba lo aumentaron de 2 bolívares a 13 bolívares, más del 500% de aumento en Venezuela. Varios comentarios. Voy uno por uno, porque cada uno expresa una cosa interesante. El primero, respecto a la inspección de la aldea de Mariño, estamos haciendo hoy, antes de venir aquí, estábamos en una reunión haciendo un barrido de todas las obras de infraestructura que tenemos pendientes que ahora se unen los dos ministerios para tener una estrategia de profundización en el seguimiento, en el seguimiento básicamente, y en ver el estatus de cada una de esas obras, desde el punto de vista físico y financiero. Por lo tanto, es una cosa que estamos haciendo ya, que es el día a día, que es la cotidianidad, y que luego de este impulso a través de las cinco revoluciones del presidente Nicolás Maduro, lo vamos a profundizar. El segundo caso, que era una persona de misión Sucre, que dice que no se tomaba en cuenta ni por el sector público ni por el sector privado, el presidente nos ha instado, nos ha instruido, nos ha exigido, tanto lo hacía el comandante Chávez como lo hacía el presidente Maduro, a que todo ese conjunto... Nosotros tenemos la segunda matrícula del continente, en una semana 10 millones de personas vuelven a las aulas, en todos los niveles de educación. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque eso que va a llamarse el aparato productivo nacional, el tejido económico, sea capaz de absorber de manera natural y agregando valor a todos los profesionales que graduamos. Ahí hay un foco, una tarea, un reto que tenemos. Lo sabemos que lo tenemos y lo vamos a afrontar y con el trabajo de cada día, en algún plazo vamos a resolverlo. El tercero, que al final te voy a pedir los datos de ellos, el tercero, que es un compañero que tiene una innovación, es cosa de que los especialistas, los profesionales del ministerio, lo contacten, evalúen, y vean si podemos potenciar ese tipo de experiencia. Y respecto a la tarifa de larga distancia internacional de Cuba, es un tema técnico, económico, y el nivel de complejidad no es mayor. Cuando tú llamas de un país a otro, de cualquier país A a un país B, hay una cosa que se llama tasa de terminación, que es lo que debe pagar el país que origina la llamada en divisa al país donde termina la llamada. El costo de terminación en divisa en todos los países es un costo relativamente alto por minuto, y estos 12 bolívares, que sigue siendo el más económico de las cuatro operadoras que ofrecen llamadas a Cuba. De las cuatro están entre 12 bolívares y 16 y 18 bolívares. El minuto de dos bolívares está absolutamente desactualizado y con él, a través de él, no se podía realizar el pago en divisa de lo que cuesta terminar un minuto en Cuba. Esa es la razón, el conjunto de precios y costos, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, en muchísimas oportunidades que tenemos algunos desequilibrios, estamos viviendo tiempos de ajuste, y en esos tiempos de ajuste hay precios que bajan, hay precios que subirán en niveles justos, eso es una cosa hecha con todo el rigor a través de Conatel, publicado en Gaceta, con toda la formalidad. Tiene una racionalidad económica que si tengo el contacto de esa persona, nuestros compañeros especialistas, se lo pueden explicar, porque lo entiendo cabal y perfectamente. El tema de estos cuatro comentarios, el tema del muchacho que dice, bueno, me gradué y estoy desempleado, no consigo trabajo ni aquí ni allá. Usted da toda una explicación, bueno, ese joven está dentro de un universo, entiendo que está alrededor de un 15% la cantidad de jóvenes, o la juventud en desempleo, en condición de desempleo, aún en nuestro país, hay países donde estamos muy por encima, España ahorita está rozando alrededor del 50%. En todo caso, eso es una realidad. Hay incluso una iniciativa de ley que se presentó, de una ley de empleo productivo y todo esto. Mencionó el tema porque, bueno, las universidades están directamente relacionadas a esto. El tema de la posibilidad cierta que tenga un universitario, una vez graduado, poder acceder a un puesto de trabajo. El Ministerio, ahora con todo el trabajo que se está haciendo, ha identificado o ya está previamente identificado qué mecanismo, qué estrategia utilizar para garantizar eso, que quien se gradúe o por lo menos buena parte tengan garantizado el acceso al trabajo. Hay un concepto general que, como todo concepto general, si se queda ahí al final no aterriza, no conecta con la realidad, pero sin él, sin ese marco teórico, sin esa verdad general que ampare, no puede uno tampoco andar con paso ligero por los caminos por los cuales quiere ir rápido. Una cosa general es que el sistema, digamos, todo el sistema universitario, o así lo llamamos, o el conjunto de instituciones donde ocurre el hecho universitario, que es que personas forman a otras personas para tener unas profesiones en todos los planes nacionales de formación, llamamos, o carreras, dependiendo de la modalidad de la universidad, eso tiene, ese sistema que tiene como uno de sus resultados profesionales en distintas áreas, en áreas de pregrado y de posgrado, tiene que alinearse cada vez más con el desarrollo económico que tengamos. En la medida en que esa alineación ocurra, entonces el desempleo de los graduados será menor, porque el aparato económico estará demandando y absorbiendo lo que produce la universidad en términos de profesionales. Insisto, eso es una verdad general que nos pide el trabajo diario de cada día de coordinar toda la actividad económica que está, en el caso del Estado y del Ejecutivo Nacional, reunida en una vicepresidencia, esa vicepresidencia es nuestro país, y lo que esa vicepresidencia y esos ministros ven y formulan como proyecto económico del país, como iniciativas concretas, una fábrica aquí, una empresa allá, una siembra más allá, un procesamiento de algún producto primario en algún lugar, eso ocurre en el territorio. En la medida en que ese desarrollo económico que estamos impulsando en esta etapa de manera privilegiada, en el centro de la agenda, esté alineado con el sistema de educación universitaria y los profesionales que egresan de ahí, estaremos bajando las tasas. Eso va a suceder en el tiempo y es, para decirlo de esa manera general, y a la vez específica, por una alineación de agenda y de proyecto. El presidente ha hecho referencia varias veces a una universidad, de un pueblo pequeño, de algún lugar, nunca especifica el sitio para no abrir ninguna susceptibilidad, donde había 3.000 estudiantes de administración en un lugar, en un municipio que no puede observar ni al 10% de ellos, muchísimo menos. Esa es una tarea que tenemos, identificar dónde hay ese tipo de desbalance entre la cantidad de profesionales que tengamos, de alguna especialidad y la necesidad que tenemos. Es la alineación de eso que va a ir permitiéndonos garantizarle a cada quien, garantizarle por la vida natural, el crecimiento y por la vida planificada, no es una vida natural así suelta, sino después se convertirán en una cosa que suceda, una vez que uno la planifica, suceda con un cierto grado de naturalidad, pero es efectivamente alinear esos planes de estudio con este proyecto económico de país. Bien, pienso que seguramente muchas personas cuando escuchan hablar de estos temas, el tema del trabajo, una vez que te gradúes, bueno, piensan tal vez en el, te gradúes y vas a trabajar a una institución del Estado, te gradúes y vas a trabajar a una empresa, pero hay un mundo de oportunidades que se generan a partir de la iniciativa propia, de la iniciativa particular, alguien se gradúe con los conocimientos que obtiene, o no necesariamente pasa por universidad, sino que tiene un nivel de talento que le permite emprender una actividad productiva para la cual probablemente también necesite el acompañamiento del Estado, más si hablamos de un ministerio que impulsa ciencia y tecnología. Para esa juventud que tiene una iniciativa propia, que quiere depender de sí misma, ¿qué políticas hay? ¿Dónde puedan pararse? Tú hacías referencia, al inicio de agosto el presidente, hace dos meses, hace algo más de dos meses, el presidente le solicitó al equipo, tanto de la Vicepresidencia Social como del Ministerio de la Juventud, le solicitó que elaboraran una ley, y hace un mes hubo un evento, hubo, digamos, todas las líneas maestras que tenía esa ley, y una de las cosas más importantes es el empleo productivo para los jóvenes, fuera de estos, digamos, dos ámbitos que la gente evalúa, seguramente en un tiempo se evaluaban como inevitables y únicos, ser empleado por el sector público, ser empleado por el sector ciudadano. Este es un país joven, lleno de oportunidades, con las mayores reservas de petróleo del mundo, en, más allá de este año, de dificultades que hemos tenido, hemos pasado por 15 años de muchísimo crecimiento económico, hemos multiplicado cuatro veces y medio el PIB, en esa multiplicación de cuatro veces y medio, el Producto Interno Bruto de Venezuela como nación, como decía mucho el Comandante Chávez, crecimiento económico, crecimiento moral, crecimiento espiritual, crecimiento material, eso da oportunidad para, vamos a llamar a este tercer sector de la economía, que en la medida en que nuestros jóvenes, nuestros profesionales de las universidades y los que no necesariamente pasan por la universidad, empiecen a identificar servicios y lugares donde podemos agregar valor para hacer nuestra vida, una vida esa del vivir viviendo, del vivir cada vez mejor, de una manera justa, sana, con una ética distinta, ahí va a haber un conjunto de oportunidades desde el punto de vista del emprendimiento y de la actividad económica. Nos toca pensar, toca pensar y construir. No hay fórmula en algún lugar, eso no está escrito en un libro, ni que te metas por internet te lo van a resolver. Me gustaba mucho citar al Comandante Chávez Amariati, de la creación heroica. Bueno, esta, no sé si necesariamente podemos decir que es una creación heroica, pero si es una construcción y una innovación que tenemos que hacer para hacerse crecer ese tercer sector de la economía, ojalá con el empuje, la voluntad y la energía de los jóvenes de Venezuela. Ministro, nos queda poco tiempo, sin embargo, vamos a dar oportunidad para seguir exponiendo las ideas y preguntas que tienen algunos de los usuarios a través de las redes sociales. Escribe aquí, Mayros, nos dice lo siguiente, camarada, pregúntele al Ministro, supongo, porque los olivos, Puerto Ordaz, el sector Los Bolíos de Puerto Ordaz, tiene todavía una central analógica. Nosotros tenemos de las casi 4 millones de líneas, solo 32.000 líneas son analógicas. Hemos hecho un proceso de digitalización, Canteve lo hizo, comenzó a finales de los 80, cuando Canteve era pública, y ha continuado, y en estos 7 años nosotros hemos continuado ese proceso de digitalización, y no solo de digitalización, en líneas alámbricas, que era un proyecto que tenía olvidado la empresa privada, durante los 16 años, que fue la dueña de Canteve, olvidó el desarrollo de las redes fijas, alámbricas, como se llama, y nosotros en estos 7 años hemos desarrollado 800.000 líneas. Nunca hubo 7 años en los 84 años de historia de Canteve en que se desarrollaron 800.000 líneas en 7 años. Estos son los 7 años en que más líneas alámbricas se han desarrollado, para llegar casi a 4 millones de líneas alámbricas. Y hemos hecho un plan de digitalización, solo nos quedan 32.000 líneas analógicas en el país. No sé si específicamente la de los olivos, si ella lo dice debe ser cierto. Y en proyecto tenemos digitalizar el 100%, y no hay nuevas líneas que se creen que no sean digitales. Ese pequeñísimo porcentaje, 1%, menos de 1%, es la tarea que nos queda por terminar, en términos de la digitalización de las líneas de Canteve. Ok. Brevemente, ministro, por aquí nos escribe Mauricio Ruiz Muñoz, le dice, tengo un proyecto de establecimiento de la red social venezolana que requiere de voluntad política. Saludo. No lo especifica. Ahorita le preguntamos al ministro si tiene una cuenta en Twitter que nos puede mencionar. José Hidalgo dice, para los dueños de equipos, aquí se refiere al tema del gol, y arroba CB Gil dice, muchas gracias, satisfecha por la respuesta. Ella fue la persona que preguntó por el tema de las tarifas, de la llamada. Ya tiene satisfecha su inquietud acerca de esto. Muchas gracias, ministro. Una cuenta Twitter, algo donde... Arroba MCTI, en términos del ministerio, y Canteve, arroba contacto Canteve. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Manuel Fernández, el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.